La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que Martín N., de 53 años de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público por el supuesto delito de maltrato animal ocurrido en el municipio de Nezahualcóyotl. El sujeto fue detenido la víspera por elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl y su situación jurídica se resolverá en las próximas horas. La camada Nitin Neza, grupo en Facebook de Protección Animal, detalló que el hombre abusó sexualmente y golpeó repetidamente a la perrita llamada Mati de ocho meses de edad, lo que le causó daños internos de gravedad. De acuerdo con información de la Asociación Protectora, los hechos ocurrieron en la colonia Esperanza en el municipio ya mencionado, y puntualizó que la perrita Mati falleció debido al abuso y los golpes que sufrió. El grupo convocó a sus seguidores a manifestarse en favor de la justicia para la perrita afuera del MP de la Perla en Calle Cerezos y Avenida Pantitlán, donde se reunieron varias personas con pancartas como Hashtag Somos la Voz de Mati, Hashtag No al Maltrato Animal y Hashtag Justicia para Mati. Los manifestantes aseguraron que no quieren impunidad ni libertad para el violador y exigieron un castigo ejemplar para erradicar el maltrato animal.